hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo la info más reciente al respecto del remake de choc y si sigue saliendo cada vez más información de este esperado y no tan esperado dependiendo el público remake de la saga child's place y de choc y yo sé que hay gente que está muy emocionada por este reinicio y está padre está bien no hay gente que está totalmente en contra del mismo lo cual pues también cada quien por sus gustos no cada quien lo suyo en mi caso pues a mí me llama la atención evidentemente lo quiero ver y tengo que estar este checando toda la información que va saliendo porque me parece bastante interesante y bueno ahora la actriz que interpreta a la mamá de andy a obra y plaza se llama la actriz dio algunos comentarios en una reciente entrevista que son realmente importantes porque menciona muchos de los elementos de la trama o de la historia que veremos en esta película de hecho menciona el tono que tiene la misma porque no sabíamos porque se dice que va a ser pg chirping no sabíamos cómo si va a ser terror si va a manejar elementos de comedia si va a ser este muy muy apegada al original si va a tener variantes no cada vez todo claro hasta que ella ahora dijo esto e incluso menciona se me hace que no puede decir tanto bueno ya lo dije ni modo no pues ya que y bueno me parece simplemente genial todo lo que dijo esta actriz y claro evidentemente tenía que recopilar toda esta información en el respectivo vídeo para el canal así que bueno pues comencemos con este especial informativo de remake de choc y comencemos si esta actriz que ya lo pudimos ver en el tráiler obri plaza desde que yo vi que la que la edición del casting yo dije bueno se me hace demasiado joven por el papel no creo que este empate bien para pues como que le da el otro niño tiene como 12 años no pues a qué edad lo tuvo no o sea no a mí no se me hace que cuadre porque no es una una chica muy mayor de edad es relativamente joven pero se me hace raro que ya sea la mamá pero bueno la eligieron es muy talentosa ha hecho muchos proyectos muy buenos y realmente tiene la capacidad de llevar a cabo este proyecto por eso se lo terminaron dando no y bueno como les decía en la reciente entrevista dijo algunos comentarios que valen mucho la pena mencionar y aquí los vamos a recapitular y después de mencionar los y este comentarlos hacemos un resumen al final por si alguno se le va alguna de las cosas que ya dijo y que valen mucho la pena con respecto a la trama de este esperado remake no y bueno primero que dijo para el sitio de thr en una entrevista que le hicieron dijo sorprendente la ame tanto y si no sean mal pensados no piensen en otra cosa se refiere a el proyecto o la película diciendo que si les sorprendió y que bueno le gustó mucho participar dicen para mí la original es una película icónica se refiere a la película de child's play no he visto en nuestra película se refiere al remake sólo el tráiler pero es una verdadera película de terror dijo plaza al sitio casi tiene una viva de spieler hay no me jodas como les encanta subir en los waffles al los humos al director de estalar skerberg bueno la razón por la que hice este remake fue por lo hermoso que era el guión no se siente como una película alegre tonta y cursing si recuerdas la original child's play fue un drama no fue nada graciosa a medida que avanza la franquicia bueno se convirtió en otra cosa el remake realmente captura el original eso que ya dijo que sí que esta película que se siente como la primera posiblemente la que pueden copiar este sabemos que los derechos que obtuvo por así decirlo comillas ilegalmente metro golden mayor aunque ellos les pertenecían pues desde origen no fue la mejor manera de poder hacer este remake lo está haciendo por un hueco legal y forzando lo que ya le vendió en su momento de universal es muy está súper chafa que hay agua no de atrás vendí wey pero sabes que como yo le hizo originalmente y existe este hueco aquí en el guión pues sabes que yo lo puedo hacer puedo hacer otro remake con la historia mía que yo produjo originalmente esa bonita chingadera no pero así pasó y bueno ya dice que se siente como una película de spielberg lo cual es de no mames no por favor creo que está exagerando señorita pero vamos a verla hay que dar la oportunidad se me hace un poco ensalzado como se le dice aquí en México no se me hace como un poco exagerado lo que está diciendo pero bueno ya dice que se siente como una película spielberg y también dice que captura el fin del original no me queda todo claro pero si es un remake evidentemente tiene que ser parecido al original y si ya es una comparación de los trailers y si se parece demasiado al original por lo cual puede entenderse no y bueno la actriz siguió mencionando más de los al respecto de su participación en este proyecto y dijo lo siguiente interpreto a karen la madre de andy no y tengo menos interacción con chucky que el actor que interpreta a mi hijo aquí es donde entra la variable que les decía en anteriores vídeos que al parecer ya no va a ser como la principal como la película original donde pues karen la mamá de andy era la que realmente se chingaba chucky al parecer aquí no aquí realmente andy es el que va a rescatar a ella es una variación no dice no puedo revelar demasiado ya estás diciendo mucho no puedo hablar demasiado no se supone que hablemos de chucky se supone que les prohibieron que hablaran del personaje totalmente y lo entiendo quieren guardar el secreto hasta cierto punto o incluso hasta el estreno de la película no lo sabemos bueno la historia se construye para karen de una manera que estoy interactuando con chucky hasta el final aquí puse al final pero era hasta el final pero estoy tratando principalmente con mi hijo que casi creo que él está detrás del caos aquí se nos espoiló la pinche película si está diciendo que la mamá cree que todos los asesinatos todas las muertes todo lo que pasó es culpa de andy y no de choque o sea no cree que el pinche mono se mueva que eso era lo que pasaba también con la película original o una idea que se mencionaba en el guión original de la película que culpaban de todo andy de hecho en la película original si la ven en un principio detective acusa andy por las pisadas y dice quien más pudo haber caminado más que él nadie más pudo haber aventado a la tipo por la ventana al parecer que exactamente lo mismo pero se amplía mucho más tiempo por lo que dice aquí ella no dice principalmente estoy tratando con mi hijo pues yo creo que él está detrás del caos en la trama ella cree todo el tiempo que está detrás de todo hasta que se entera que el pinche mono se mueve me imagino no dice el horror de todo será para el público chingas vamos a estar horrorizados viendo dios qué es esto así lo dice dice el horror de todo esto será para el público para mí es más un thriller psicológico es lo que ella dijo un thriller psicológico entonces no es una película de terror que es un thriller psicológico pues ahora va a explicar un thriller psicológico significa que en la película nunca te van a explicar bien la situación no a saber si fue el asesino el niño o si fue el asesino el choqui choqui o el pinche mono no te lo van a explicar si ella está diciendo esto es porque es así es porque para mí es un thriller psicológico un thriller psicológico es que te maneja libertades de opinión o de pensamiento mientras ves la película espero les quede bien es algo difícil de hacer porque a veces es demasiado evidente que el mono está moviéndose no puedes jugar a un tiro psicológico si ya sabes que el asesino realmente el pinche mono pero según ella dice que sí pues vamos a ver si es cierto no para mí se me hace chistoso y lo bueno es que no puede decir nada ya nos contó que toda la pinche historia no y bueno aquí no termina sigue hablando más y seguido contando más información al respecto del remake lo bueno es que le habían dicho que no dijera nada pero soltó toda la sopa y dijo lo siguiente dijo ella continuó sólo haría algunos remakes esto es y este es inteligente el mensaje detrás de la película es diferente la tecnología se convierte en el villano sí que te dan a entender con esto de la tecnología se convierte en el villano te dan a entender como si realmente no necesariamente el villano sea choc y sino que puede hacerlo en la tecnología en generosa pinche skynet wey te dan a entender que choc y podría esparcerse a cualquier elemento tecnológico pues o por lo menos es lo que te va a entender ella como que la tecnología se convierte en el villano si si el villano es choc y o sea como os va a andar ya en cualquier lado se va a meter a internet o que no o sea no mames no suena horrible esto no dice sólo haría algunos remakes esto este es inteligente el mensaje detrás de la película es diferente o distinto la tecnología se convierte en el villano o sea sin la original posiblemente la magia negra pero como que la tecnología se convierte en el villano como no tiene mucho sentido quizás están mal interpretando sus palabras puede ser sí porque no tiene mucho sentido que la tecnología se convierte en el villano pues si dices eso pues eso también pasa con terminator voy a terminar villano la tecnología es el villano y los techo cientos son controlados por la pinche tecnología y el villano son ellos pues es prácticamente lo mismo me da a entender que choc es un pinche terminator es lo que está dándome entender pero bueno son las palabras que dijo la chingosísima actriz esta que está bien guapa esto se me hace demasiado guapa para ser la mamá de andy está demasiado joven queda lo tuvo a los dos lo tuvo a los 12 o qué no lo sé pero está muy guapa y sabrosana y miren la quizá otra vez no o sea no la veo como la mamá que es un gran error no la quieren poner como más adulta y no la veo tan de esa de esa de ese aspecto no sea no como que yo siento que no pero este y eso que diga que choc y que que realmente la tecnología es tan malvado todos quiere decir que a lo mejor al final pues realmente el pinche mono se puede mandar la mente a cualquier otro lado y si matan el cuerpo pues su mente ya se fue a otro lugar como si fuera ultrón wey o sea no mames es lo que nos dan a entender pero bueno me parece interesante lo que menciona que eso de que diga que la mamá y creen la mayor parte de la película que el asesino es andy que el que lo que ha hecho todas las cosas es andy y no el mono me parece interesante porque es como parte de la historia que tenía originalmente poniendo a don mancini que al final decidieron irse mejor por el camino del terror slasher clásico que era el que pegaba en los ochentas no que eran los o las slasher los asesinos slashers y estaban muy en común y por eso fueron por ese camino si aquí el director se quiere ir por el lado del psicológico y no saber si realmente el asesino es choc y o es andy me parece interesante pero a la vez arriesgado porque podría no gustarle a los fanáticos originales de choc y porque si lo cambias que el asesino no es choc y es andy pues está cabrón no es lo que yo creo pero no no son ustedes no y bueno este que ya es chistoso tiene hasta en la escena final casi tiene la ropa en color rojo parecida a la que tiene karen en la película original es hasta curioso que todo hasta eso están copiando no pero bueno eso que más dijo aparte de esto y bueno el elemento de la tecnología que también es como bueno salen como cómo está eso no pasó por qué y que otra cosa dijo dice nos supone que no voy a decir nada pues ya les conté todo no sé en serio lo bueno es que no participación con choc y es hasta el final como las escenas que ya vimos en la que sale amarrada quizás en está ese punto es donde ya tiene participación o que se entera que el pinche mono está vivo entonces todo el tiempo va a ser la mamá mensa que no se entera entonces que pasaron a convertir a un personaje que era la mamá que defendía a su hijo a la mamá que es una mensa que no sabe nada que no chica que no checa los hijos que andan en internet la mamá milenial no la mamá milenial que nada que haces mi hijo nada y el hijo viendo chinga de inmediato es lo mismo no esto va a ser el mismo caso de la mamá no va a investigar nada hasta final se va a enterar que su hijo no era malo era el pinche mono bonita bonita historia pero bueno muchachos aquí termina este vídeo pero me gustaría saber su opinión al respecto de lo que dijo esta actriz si aún seguimos sin saber quién va a ser la voz de chucky seguimos sin saber el aspecto real este aún no lo vemos donde nos falta saber muchas cosas del personaje lo bueno es que ya no está tan lejos el estreno y estaremos viendo más avances y más cosas filtradas que van a ir saliendo poco a poco es muy seguro entonces este confort es cuestión de tiempo porque relativamente no está tan lejos estreno de lo que está de que de lo que podríamos pensar su estreno es mucho más rápido de lo que debería haber sido la verdad se lo entró en seis meses no no vamos a ver qué tal está hay unos rumores sobre las voces de chucky saliendo unas fotos filtradas que decían que podría ser jack black pero no por favor no si ponen eso la ruina o sea tiene que ser una voz no sé de cualquier otro actor que esté tenebrosa no tiene que ser un actor reconocido no me vayan a poner a jack black o sea y el güey ya se slapi en en escalofríos no por favor no pero si están rumores espero no sean ciertos pero bueno muchachos me gustaría saber su opinión al respecto de esto qué opinan de esta actriz se me hace muy joven para ser la ama de andy no sé ustedes y qué opinan que lo de lo que dijo aquí están los budidos de hecho vi un videito que se filtró del budidos de del osito que también va a tener que también se va a aparecer choque iba a controlar varios monos pareciera nos vamos a ver cómo cómo sale esto en la película no este pero bueno ser su opinión de lo que dice que el personaje cree que andy es el asesino que la tecnología que ya no convive con choque y para nada que nunca se da cuenta todo ese tipo de cosas me parece interesante porque son elementos de la historia que desconocíamos y que ahora gracias a su gran boca de la actriz que lo contó pues ya los conocemos entonces me gustaría saber su opinión al respecto de esto cómo creen que puede encajar todo esto que hemos visto de imágenes filtradas todo tipo detalles me gustaría que también lo mencionan ya se van aquí en los respectivos pues comentarios y ya sabemos si no están suscritos pues suscríbanse activa la campanita si no choque les va a jalar las patas en la noche no no es cierto suscríbanse activa la campanita para que les lleguen todos los avisos de los contenidos que se van subiendo al canal hay vídeos todos los días y de distintas cosas ya sean informativo como en este caso aunque salió mal algún vídeo tope especial pero siempre contenido interesante y variado todos todos los días hasta distintas horas del día de hecho como las 6 de la tarde 8 o 9 de la noche siempre contenido distinto y variado para que estén dando una vuelta por aquí en el canal porque a veces como subo muchos vídeos no les llegan los avisos por lo cual es mejor que te estés metiendo constantemente al canal y encontrar los nuevos vídeos esto suele pasar mucho con los contenidos de choque y no avisa pero bueno si se subieron nuevos vídeos para que estén dando una vuelta subí hace poco unas escenas eliminadas de la primera película bastante genial y siempre hay info interesante si eres fanático de choque y bueno este muchas gracias por darle aquí muchas gracias por compartir este vídeo si fuera tocado ayudando tu chingo simula y compartiendo donde quieres compartirlo en tu facebook twitter grupos de whatsapp grupos también de facebook en tu instagram con tus compas con tus primos con tus vecinos con tu mamá con tu papá con tu abuelita con quien quien es decir es que hacer esto pues llegan más personas y de esta manera crece más rápido la comunidad de creekside así que muchas gracias mira aquí está la comparación de la antigua mamá de andy y la nueva mamá de andy la antigua se veía muy vieja pero no era vieja la actriz era joven solo se veía pues mayor pero no era tan mayor y ésta se ve demasiado joven para ser la mamá de un niño mucho más grande o sea no tiene mucho sentido pero bueno y bueno que me hace falta que si se suscriban también al facebook a darle al respectivo facebook ahí también estoy regalando constantemente algunos códigos de consolas con dinámicas sencillas que hago por allá te compartir algún vídeo y yo también se publican siempre noticias se publican tales algunos vídeos de por aquí los publico por allá por si se te perdió de verlo aquí en el facebook se publica el link también en youtube perdón lo publico también en el facebook bueno siempre contenido interesante regalo pases para primeras que vienen shazam gotzilla y otras más y de esta película estoy tratando de hablar con la compañía a ver si va a ser una premiere para regalar boletos y la puedan ver una semana antes de su estreno igual que yo la vería así que están al pendientes llegando siempre el facebook y tengan su respectivo like la promoción de los colacionales ya terminó ya me estoy comunicando con los ganadores vamos a hacer a todos los que participaron chequen su bandeja de spam porque no me contestan los ganadores y si no me contestan tener que buscar a otros más así que chequen la bandeja de spam por favor a todos los que participan en la promoción de critics de 2019 entonces vayan y este chequen y vendrán más promos no se preocupen vienen más promociones con figuras también coleccionables de choque y otras cosas más para que se han pendiente aquí del canal y bueno pues me falta agradecer a los patrones gracias patrones que por ustedes puedo seguir haciendo vídeos contenidos y todo este tipo de cosas si tú quieres apoyar está el link en la descripción de esta vida puede apoyar desde un dólar hasta cinco las cosas que saben que ayudan mucho a que siga haciendo todos los contenidos promociones todo tipo de cosas si tú quieres apoyar pero no tienes dinero ya sabes está la manera que no cuesta absolutamente nada que es viendo los comerciales que salgan durante los vídeos y esos comerciales son los que hacen que pueda seguir haciendo vídeos promociones todo tipo de cosas porque sale el valor presupuesto de la lana la feria y el apoyo para todos los youtubers no nomás en mi caso si te gusta el contenido de cualquier youtuber la manera que lo puedes apoyar es viendo sus comerciales no cortarlos porque bueno de ahí sale pues el presupuesto para seguir adelante no así que muchas gracias por apoyar también de esa manera y bueno muchachos aquí también este vídeo en cuanto salga más info bueno pues estoy preparando todo mi nuevo vídeo de info de algunos filtrajes de la película así que agárrense bien de nueva información y bueno nos vemos hasta la próxima entrega lo que hay un vídeo de diálogo lo que hay que escuchar es lo que hay que escuchar es lo que hay que escuchar es lo que es lo que presunta a la barraja